Bueno, en primer lugar, muchas gracias también a Marcos y a Karen por invitarnos a Zaragoza Activa, a la azucarera, a este superforo vertiginoso en el que, como hablaba ahora con Fermín del Bifi, es un update para empezar el curso fantástico, un resumen rapidísimo de lo que se está haciendo chulo en España y lo que se ha hecho. Cuando empecé a pensar la presentación, la ponencia me imaginaba que, además nos tocaba más bien al final, habían pasado por aquí ya un montón de proyectos superinteresantes, nosotros tenemos una visión más humilde de nuestro trabajo porque además llevamos relativamente poco, cinco años, y me parecía que iba a ser un pelín pesado hablar solo de nuestro libro, hablar de relato, de modelo y tal, y que al final, bueno, pues podía ser más rollo. Así que he intentado preparar hasta ocho cuestiones, ocho dilemas, ocho preguntas que más o menos nos afectan a todos, con las que intentar provocar un poco, seguramente abrir debates que luego en las mesas por la tarde se irán desarrollando. Bueno, le he llamado laboratorios para la multitud, le empecé llamando laboratorios para masas, que soy yo muy de masas, pero Karen me lo corrigió muy adecuadamente por multitud, que es un concepto mucho más incluyente. Oxímono revolucionario, porque estamos acostumbrados a pensar en laboratorio como una infraestructura que da servicio a unos pocos locos, unos pocos frikis, makers, emprendedores, activistas, pero al final poquita gente. Y Zaragoza Activa no es esto, en este sentido no se parece tanto a los otros proyectos que se han presentado hoy aquí, porque en realidad es un modelo de multitudes, es un modelo masivo en el que entra mucha gente. Y esto es así seguramente porque Zaragoza Activa no se pensó hace siete años o así para que fuera un lab, nosotros no sabíamos ni siquiera que existía la ciudadano. Se piensa como la evolución de un modelo de centro cívico, de centro de participación de barrio, de donde venía yo, por cierto, que está en decadencia, que tiene un modelo obsoleto y que queremos además adentrarnos en el mundo del emprendimiento y la innovación social porque creemos que lo que se estaba haciendo hasta el momento era bastante eficiente. Voy a intentar hablar de errores y aciertos, no solo de aciertos, verdad, que yo creo que se aprende muchísimo más de los aciertos. Por ubicaros un poco, Zaragoza Activa tiene dos sedes, pero la principal es la azucarera, una azucarera del siglo XIX, arquitectura industrial, en ese sentido parecido a proyectos como Matadero, la serrería belga, etc. La rehabilitamos, bueno, al final de la rehabilitación es en 2009 cuando inauguramos y ahora ya cumplimos cinco años de vida. Esta es un poco la imagen de la azucarera por fuera. Y empezaba diciendo que somos un laboratorio de multitudes porque hacemos cosas para intentar alcanzar al máximo la ciudad. Nosotros no nos interesa esa visión de laboratorio que inspira cambios en la ciudad. Nosotros queremos precipitar nosotros mismos los cambios en la ciudad. No queremos inspirar, queremos transformar. Tenemos 300.000 usos al año, ya sé que no, esto son… Tenemos una comunidad de 6.000 personas, hacemos 600 actividades y en total hemos incubado en estos cinco años 375 proyectos empresariales. Sacó esta foto porque me interesa empezar este debate, esta serie de preguntas con la cuestión de ¿Es sostenible el laboratorio de los ciudadanos para dos docenas de entusiastas? Hoy mismo aquí la verdad es que estamos… Bueno, tres decenas o tres docenas de entusiastas. Nosotros veníamos de centros cívicos, conozco muy bien ese modelo de centro de participación que está muriendo, está durmiendo el sueño de los justos y tenía una obsesión muy clara y es que no quería un edificio vacío. Yo era el subdirector de la oficina de programación de centros cívicos ya en el 2004 y tenía muy, muy, muy claro que no quería tener un edificio vacío. Para mí un edificio vacío era sinónimo de fracaso y por eso intentamos montar un modelo, en este caso, para las multitudes. Nos interesa el 90% del ciudadano medio, no nos interesa que sea una cosa para unos poquitos, tampoco nos interesa un modelo para minorías excluidas. Esto tiene que ver más con de dónde veníamos nosotros. La segunda idea es el salto abismal que hay entre el protomaker, activista, emprendedor, fantástico que es nuestra cima del rol de usuario y el chaval del barrio que pasa por ahí. Yo creo que es un tema que nos afecta a todos, que seguramente estamos todos preguntándonos constantemente a diario cómo salvamos este enorme gap que hay entre uno y otro y en este sentido yo sí que creo que nuestro modelo aporta como mínimo una visión interesante. El matadero posiblemente nosotros nos hemos fijado mucho en lo que hacen y también podría hacer perfectamente este esquema de transiciones blandas, que le llamo yo. Para llegar al superprototipo, el arquetipo interesante, nosotros tenemos muchos proyectos, muchas capas que van ganando en intensidad, pero que van perdiendo en números. Abajo tenemos una maravillosa biblioteca para jóvenes, la primera biblioteca para jóvenes que hay en España, parece raro decirlo, no hay otra, cuando debería haber muchas, ¿verdad? Un servicio de asesoramiento, en fin, una agenda importante de actividades, algunos proyectos como YUD, una red de emprendedores creativos que implica a los comercios que se llaman Made in Zaragoza, una escuela pública, nos interesa este enfoque de escuela pública, ahora lo está comentando algunos compañeros de Barcelona, de emprendedores que se llama Semideideas, la colaboradora, que os lo cuento un poquito más, un vivero, que sería casi al final, y el CINZAC, el laboratorio, precisamente, que pusimos en marcha con José Ramón, que está por aquí entre el público, hace un par de años. No es que nos interese que todo el mundo haga esta transición, no montamos Zaragoza activa para acabar teniendo a estos chavales que he puesto en la foto que se llaman Luis y Esther, que estuvieron la semana pasada en el hormiguero, que son ingenieros, que son makers, que han hecho un prototipo para que los ciegos puedan ver por volumetría, que además tienen un local en un barrio degradado de la ciudad y colaboran con el tejido asociativo, es decir, son oro, son en plan, ojalá tuviéramos muchos Luises, muchos Esther, que acaban, que la ONCE les va a meter dinero seguramente en el prototipo, en fin, un espectáculo de gente, y colaboran con artistas, en fin, son geniales. Pero de estos al final tenemos muy poquitos. Yo llevo en este proyecto desde el principio y he visto a muy poca gente. Me interesa que todas las personas recorran las capas, se deslicen por las capas como quieran, que generen sus propios itinerarios. Y que duda cabe que el papel de Zaragoza activa a la azucarera es hacer esas transiciones blandas para que se creen inercias naturales, que se creen ambientes favorables a ese itinerario, pero no obligatorios. No montamos todo para 12 entusiastas, montamos todo también para los 300.000 que entran por la puerta, para el chaval del barrio que viene y consulta internet. Tercera idea. Ecosistemas locales y más allá. Hackear la administración desde dentro. Si no lo hubiera sacado Marcos ayer, lo iba a sacar hoy, pero vuelvo a insistir en la idea, de la línea crítica que ha establecido Rubén Martínez de los comunitarismos liberales, que a mí me dan especialmente miedo. Me parece que es una de las grandes amenazas de los proyectos de innovación social y de los laboratorios ciudadanos. De cómo, seguramente, por años de dejación e inacción de la administración, seguramente por años de malas caras y de funcionarios grises, tristecidos, como este de ventanilla que os pongo en la diapositiva, la sociedad civil se ha autoorganizado y ha rechazado de plano lo institucional. Y entonces, prácticamente, se han ido creando modelos muy estupendos, muy maravillosos, autogestionados, pero que en algunos momentos rechazan, rivalizan, compiten, e incluso parece que quieren abatir los modelos públicos, que en este caso es de los que estoy hablando yo. Y en el momento político que nos encontramos ahora, este debate no es baladí, precisamente porque muchos de estos movimientos, tejidos, en fin, activismos, han tomado los ayuntamientos. ¿Eso significa que voy más lento de lo que debería? Vale. Sí, sí. Pues voy por la tres y son ocho. Bueno, y yo defiendo en este caso, ahora con estos chicos de Barcelona lo hablaba, el hackeo desde la administración, ¿no? No todo tiene que suceder desde fuera. También es importantísimo los hackers inside, los hackers que estamos desde dentro, ¿no? Con parche o sin parche. Esta es nuestra idea de ecosistema, de todos nuestros proyectos, tangenciales entre sí, pero que uno de los errores que nos dimos cuenta hace un par de años es que no podíamos estar mirándonos el ombligo constantemente, no que había que mirar hacia afuera. Por eso montamos el ZincZac. Esta es una de las muchas diapositivas de constelaciones siderales que nosotros hemos hecho, liderado por José Ramón Insa, más conocido como Culture Punk, que está aquí entre el público, con nuestra propia zaquipedia en la que hemos rastreado las cosas que se están haciendo. He cogido hasta el azar del South Bilbao y el South Lab Barcelona a colación del concepto de creatividad aumentada. Pero me parece que tenemos por lo menos 40 o 50 conceptos en la zaquipedia, ¿no? Cuarta idea, cuarta dimensión. Pero aquí ¿quién manda? Está muy bien, los laboratorios ciudadanos, hay muchos modelos autogestionados, públicos, etc. Nosotros representamos un modelo de programa público, de acción pública. Yo mismo soy funcionario. Pero no estamos ajenos a uno de los grandes dilemas a los que nos enfrentamos a diario. ¿Quién manda en los proyectos? Porque esto al final es una gestión de caos, gestión de conflictos, incluso gestión de egos en programas que pretendemos ser participativos además. Para mí, esta idea del cuarto sector, que es una idea mucho más amplia, evidentemente, y que incluso viene a identificar todo un sector económico emergente, me parece muy interesante para definir la gobernanza de los nuevos programas, al menos de los que venimos desde lo público. Es esa concurrencia de lo público, lo privado y lo social, como cuarto sector, en la que lo privado hace un esfuerzo para hacer más social, lo social hace un esfuerzo por introducir criterios de management más rigurosos, lo público aporta presupuesto y seguridad jurídica. Y para nosotros el ejemplo es nuestra colaboradora, uno de los proyectos que tenemos en marcha en la Azucarera, que es un co-working P2P. Trajimos a Ricardo y tal, yo creo que nos copiamos un poco nosotros el nombre, ellos han copiado un poco del Banco del Tiempo, porque la gente de la comunidad de la colaboradora tiene que trabajar ocho horas al mes, o con el proyecto o entre sí, aunque no paga. Es un co-working en este sentido, peer-to-peer, mezclado con una lógica del Banco del Tiempo. Con una gobernanza que rompe los esquemas, los corsés de la administración totalmente. Frente a la rigidez de la burocracia, pues aquí tenemos una comunidad de personas que tiene una asamblea, que mandata, que elige unos conectores, que lideran los proyectos y que hay un funcionario que coordina. Y esto todo dentro de un programa público, con sus debilidades y sus fortalezas, en este caso dependiente del Ayuntamiento de Zaragoza. No puedo evitar decir que una buena noticia, y es que estamos a punto de abrir una colaboradora en Barcelona, que para nosotros que somos de Zaragoza, o sea, que nos venimos copiando toda la vida de lo que hacéis en Madrid y en Barcelona, que de repente alguien de Barcelona, que está por aquí el equipo, por eso estaba con ellos tan intensamente hablando ahora, vengan de Barcelona y quieran llevarse el modelo, pues nos llena de orgullo y satisfacción. Quinta idea, espacio mediado, redes abiertas, más allá del hardware. Una idea que yo, las interfaces, hablábamos ayer, las plataformas, el hardware, el software, hemos estado un poco permanentemente todos en las mismas ideas. No es nada nuevo, pero creo que por más que lo hablemos, seguimos sin poner el empeño necesario y darle la importancia que tienen en que este tipo de proyectos, este tipo de laboratorios son tan importantes. La infraestructura que tiene por arriba que la que tiene por abajo. Las plataformas que tenemos por arriba que la que tenemos por abajo. Mediala Prado, por ejemplo, es una cosa aquí, un conjunto de procesos, de contenidos y un edificio en la Saradería Alvega, pero es muchísimo más, ¿no? También el nodo de unas redes internacionales, etc. Nosotros, bueno, pues es una cosa que nos hemos ido dando cuenta poco a poco, pusimos en marcha nuestra propia red social hace un par de años, es una cosa beta, humilde, evidentemente no somos el Facebook, pero una de las primeras consecuencias que ha tenido es que nuestros eventos no se los regalamos a Facebook, nuestros datos no se los damos a LinkedIn, ¿no? Nosotros tenemos nuestra propia comunidad, 6.000 personas con sus eventos, en fin, un sistema de gamificación, de mensajes privados, si la gente quiere ligar, liga, pero está en principio montado para nuestros eventos. Sexta idea, también hemos hablado varios de esto, ¿no? O sea, el, el, bueno, no voy a mezclar con la idea de los consumidores, pero también, al final, otro de los, de los, de las preguntas eternas que no nos hemos hecho ninguno es, pero esto cuánto vale, ¿no? Esto cuánto cuesta. Ahora que estamos con cambios de gobierno y nos preguntan nuestros respectivos jefes políticos, pero esto qué rentabilidad tiene, bueno, pues yo creo que nos, en un foro como este, yo creo que a Marcos, a Pablo de Segir, alguna vez lo hemos comentado, deberíamos crearnos una herramienta, un denominador común para evaluarnos, para medirnos y, además, para justificarnos y para poner en valor la acción que tenemos, porque, si no, cualquier día llega un político y ventila. Ahora parece que sopla el viento a favor, pero hemos tenido momentos más delicados, ¿no? Hasta la fecha, lo más interesante que hemos encontrado nosotros es el informe de retorno social de la inversión que se aplicaron las ONGs hace ya cuatro o cinco años y que nosotros, pues nos lo hemos pasado a nosotros mismos, es un poco subjetivo, nos ha salido que multiplicamos por tres, ya nos parece bien, pero, bueno, en fin, por no hacer todo una meta referencia a nosotros mismos, me interesaba esa pregunta de cuánto valen las cosas. Un error que hemos cometido y es la séptima y penúltima idea es la conexión de cultura, emprendimiento, innovación, en fin, activismo, que vosotros lo habéis hecho, vamos, de aquí he salido, he hecho un máster, ¿no?, porque muchos de los proyectos que se han hablado aquí nacen precisamente de esas conexiones improbables entre cultura e innovación que a nosotros se nos ha dado fatal. Seguramente porque ahí sí teníamos la cabeza cuadrada de la administración y no queríamos entrar en competencias de otras áreas de cultura, Zaragoza Activa nunca hizo nada de cultura hasta hace relativamente poco. En concreto, el punto de inflexión, lo siento, la referencia personal, es que conocí a mi mujer, me enamoré, es artista, y entonces ya me cambió la vida completamente y hemos empezado a hacer cosas. Así son las... los proyectos son personas y las personas tenemos debilidades y afectos y este es el caso, ¿no? Bueno, lo digo en medio en broma porque gracias a mi mujer, o sea, conocí a mi mujer gracias a un proyecto que se llama Corner Mead, nuestro pequeño espacio expositivo en el que están pasando por ahí artistas y tal y que en cualquier caso es una mácula muy pequeñito pero que inaugura una etapa en la que no estábamos hace cinco años y ahora sí de conexión con el arte y en el que hemos aprendido muchísimas de las cosas que hoy habéis trabajado aquí. Y la última, una reflexión más filosófica es, al final, sobre los roles. Yo creo que también Ricardo, colaboradora, hablaba de los roles e incluso... y una idea que es de José Ramón que la analizamos a colación del laboratorio Zinzaki que ha tenido bastante predicamento en las redes que es la de las organizaciones transware, ¿no? Hemos hablado de software, hemos hablado de hardware, ¿no? Las infraestructuras son fundamentales, los edificios, evidentemente el que está en el sótano no es lo mismo que estar en la serrería belga o en la azucarera, que es un edificio estupendo. El software como contenidos, esos ricos y procesos complejos con los que nos dotamos, ¿no? En fin, para armar nuestros proyectos. Pero nosotros estamos un poco en la senda de José Ramón yendo más allá, definiendo lo que es una organización transware y yo lo quería conectar aquí con los roles de las personas una reflexión, no sé si aporta o no aporta, pero estoy un poco en esa línea de que paradójicamente en el mundo en el que vivimos a pesar de la especialización radical los hombres y mujeres cada vez estamos tendiendo a hacer más cosas las herramientas son cada vez más versátiles, las redes son cada vez más eficientes y de alguna manera el funcionario, voy a acabar con esto Karen, el funcionario, el activista, el artista, el maker, el filósofo acaban siendo la misma persona. Yo no sé si os está pasando en vuestros proyectos pero al final nos estamos confundiendo todos. Yo creo que es una evolución natural en la que todos vamos a hacer de todo y que está empezando por este tipo de proyectos. Sin más, ponía, como he puesto una foto de todo el mundo ponía de ejemplo a José Ramón para que no se os escapara vivo que además de director del CINZAC y responsable de conceptos como el transware es fotógrafo y artista y funcionario aunque no lo quiera, aunque acrata funcionario Bueno, sin más. Y muchas gracias. Esto es todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!